Yo pensaba que no salía todo Mas ignoraba esta verdad que hoy se ha hecho presente Misterios resundidos desde siglos Acerca de esta gracia que indagaron los antiguos No tenemos que hacer más aquí Para acercarnos a ti que todo yo ha bendito Buscaré de con Cristo como suelo Y hoy estamos en donde el pecado es sin antiguo Quema la misma lo que Cristo ha hecho Nos salvamos tu vida y abrigo del cielo La gracia que buscamos A través de los tiempos Y hoy estamos en donde el pecado es sin antiguo Y hoy estamos en donde el pecado es sin antiguo Y hoy estamos en donde el pecado es sin antiguo Colocados con tanto si volvemos Misterios resundidos desde siglos Para acercarnos la verdad que hoy se ha hecho presente Misterios escondidos desde siglos La salida de esta iglesia, el Padrón es contigo No tenemos que hacernos sacrificio Para acercarnos a Cristo, porque todo lo ha vencido Juntamente con Cristo, hemos muerto Y hoy estamos en donde el mercado sigue activo Que va a la vida, pero es lo que Cristo va a ver Cuando se ha sido una gloria, bienvenida por la zona de mi norte Quiero, la gracia que he buscado, a través de estos tiempos Y hoy estamos en donde el mercado sigue activo Muchas gracias mi amado, que si así estábamos en este mundo disfrazador Diciendo que no sabíamos todos, mi amado, estábamos tiempo a engañar un Señor Bendímosle a tu nombre, bendímosle a tu nombre Pero cuando llegó, el sufrimiento de los tiempos Se manifestó la punta para nuestra vida Y no confiadas en la vida del reino Tu vida es un control La vida es un día tú, de que te aparte en la tierra Ahora la iglesia tiene que haber la responsabilidad De poder manifestar a este mundo Es Cristo como siempre, tu santo nombre Bendímosle a tu maravilla Bendímosle a tu maravilla Lo que Cristo ha hecho Bendímosle a tu maravilla Lo que Cristo ha hecho Los amamos de su vida Cada vez lo deshiero La gracia que he buscado A través de los tiempos Destinan a nosotros, con propósito eterno La gracia que buscamos a través de los tiempos Destinan a nosotros, con propósito eterno Como coradero manso, tú resististe el sacrificio ¿Por qué me amaste a mí? Recuerdo acertarle, a un otro de la gracia Por confiarte Por el hecho agradecerte, sentirme y darte Por el hecho agradecerte, sentirme y darte Destinan a nosotros, con propósito eterno Pero has perdido y no estamos en poder Para que pueda vencer Por eso te amamos Por eso se ha dado, a la vez que me ha venido Por eso se ha dado, a la vez que me ha venido Para ver a su nombre amado, para ver por su nombre Él ha preparado esta vida preciosa para nosotros Él ha venido, tú eres casi bueno, su vida preciosa Para venir y vestirse en este cuerpo de tu hija El hombre estaba para dar con nosotros una vida de generencia Como grabarte a él, como no es vestir su nombre Como grabarte a un ser tan precioso Que lo amó y lo amó hasta el fin Bendito sea su nombre, por más que el hombre haya hecho mal Cuanto mal es el llamado hasta el fin Y si ese no es un motivo para adorarte A su amado Señor, abrazo con ti, amado Para que usted pueda bendecirte en su hijo a su amado Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre Aquel cordero que fue preparado Y se te ha ferocito, para esta gloria preciosa Para nosotros, a nosotros le lo ha concedido Bendito sea su nombre, privilegio para la esposa del Señor El poder manifestar esta riqueza Y para usted, esposo amado Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre El Rey de Reyes, el Señor del Señor Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre 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 ¡Claro! 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 Bendito su nombre, si para un ser formado, que no puede abrir su boca,